Estamos transmitiendo desde la camioneta de la brigada Vamos saliendo de Puerto Vallarta De hecho vamos pasando por Nuevo Vallarta Y nos dirigimos hacia Pachuca, Tampico, Poza Rica, Celaya, Toluca y Cuernavaca Son las 10 y cuarto de la noche Junior va con nosotros por primera vez, acabamos de recoger a Frankie Frankie, saluda Chris, saludo Alexa, Bob Esponja Bob Esponja también viene con nosotros Todos sus fans, verán más videos en la brigada Ahorita vamos a pasar a Guadalajara por el Vima Y después a Pachuca por el Fil del Mar, Renan y el Víctor Y ya vamos a estar completos, tenemos nuevo chofer Es banda Es banda, entonces pues vamos a llegar, esperemos en una sola pieza Bueno, nos vemos hasta el rato Gracias 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 Gracias